Hola, soy Corti, director de marketing de Product Hackers y miembro de La Tertulia, y hoy te voy a hablar de las cinco fases de la transformación artificial, que son las fases que vamos a vivir en los próximos años en esta revolución en la que nos vemos inmersos gracias a la inteligencia artificial. A mí me gusta hablar de transformación artificial porque es parecido, rememora a lo que fue la transformación digital que hemos vivido pues del 2000 hasta el 2020 y pico en el que estamos. Pero la siguiente fase, que va a ser la transformación artificial, va a ser algo parecido, pero donde lo que va a llegar a todo el mundo es la inteligencia artificial. Y, bueno, al menos mi opinión es que la transformación artificial va a impactar con órdenes de magnitud superiores a la transformación digital. En cierta manera, la transformación digital fue añadir un canal más, una forma de comunicación casi de internet, y aún así ha hecho que se reconfiguren, se retransformen totalmente los negocios. Bueno, creo que ahora lo que viviremos será muchísimo más grande porque la inteligencia artificial, en cierta manera, nos da superpoderes, nos permite hacer cosas que antes eran totalmente imposibles, o al menos eran totalmente imposibles para equipos pequeños y ahora lo va a hacer totalmente accesible. Así que es, creo, interesante hacer una mirada a futuro, pensar qué es lo que puede ocurrir y prepararnos un poquito para ese futuro, para sacarle el máximo partido. No me enrollo más y empiezo a hablar de esto que llamamos transformación artificial. Espero que al menos el concepto te resuene. Hablo de transformación artificial y también me gusta llamarlo de la inteligencia artificial del Bicentenario, porque, bueno, algo de conexión luego verás que tiene con esto del Bicentenario. Un poquito de contexto, por si no me conoces de nada, irás porque este chico está hablando de inteligencia artificial y de algunos puntos de ciencia ficción que también me interesan. Pues, bueno, yo soy Corti, director de marketing de ProductHackers, donde hacemos growth, pero tengo un pasado muy vinculado a la inteligencia artificial. De hecho, bueno, me he pasado mucha infancia y juventud leyendo muchos libros de ciencia ficción que lo sigo saboreando y disfrutando. Soy muy friki de todo esto. Me crié con Asimov, con Clark, con Arson Skorkar, con Neil Stephenson. Al final, mucha gente de muchas generaciones que soñaron con cómo iba a ser el futuro con esto de las inteligencias artificiales, los robots. Y, sobre todo, se planteaban ya en los 60 y 70 cuestiones súper interesantes acerca de cómo el advenimiento de este tipo de tecnologías tan disruptivas podrían transformar plenamente la sociedad. Y, bueno, pues eso dejó un boso muy importante en mí. Muy seguramente por eso acabé estudiando informática y por eso acabé también haciendo un doctorado, el comienzo del doctorado en inteligencia artificial. Tengo bastantes publicaciones científicas en temas de inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y demás, que muy curiosamente tienen más citas, no están siendo más útiles y más referenciadas desde que estamos viviendo este advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, yo cuando publicaba todo esto era antes del 2008-2009, que es más o menos cuando ya empecé a fundar mi anterior compañía de aprendizaje, pero las citas que tengo de 2007-2008-2009 hasta 2015 son relativamente pequeñas, pero desde el 2015 en adelante han crecido exponencialmente, lo cual no es un reflejo de que mi trabajo como científico hubiera sido muy bueno y un reflejo de que hay muchísimo más interés en el mercado en este tipo de cosas. Así que, sin más, nos vamos metiendo un poquito en materia. ¿Por qué también ese subtítulo, en esta charla de la inteligencia artificial del Bicentenario? Pues al final tiene mucho que ver con una película, bueno, con un relato de Isaac Asimov, que es el hombre del Bicentenario, y otros cuentos, en ese libro aparece el relato del hombre del Bicentenario, que es muy interesante, y que luego fue adaptado al cine. No es una súper gran adaptación, pero es una película bastante disfrutona, si no tienes grandes expectativas, y que te permite disfrutar un poquito de la historia. En el hombre del Bicentenario, bueno, y ahora lo iremos revisando, pues es la historia de un robot especial, que es mucho más humano de lo esperado, y cómo es su evolución y cuál es la lucha en la sociedad. Y nos va a servir como hilo argumental para contar las cinco etapas de esta transformación artificial que vamos a vivir, ¿no? Evidentemente, ni soy un visionario, ni tengo esa capacidad, pero para mí es un ejercicio, ¿no?, de ir pensando cómo puede impactar esta inteligencia artificial en los negocios y en la sociedad. Aquí vamos a ver mucho enfoque de negocios con alguna pérdita que os iré contando, acerca del posible impacto en la sociedad. La historia del hombre bicentenario empieza con Andrew, que es un robot del modelo NDR que es comprado por la familia Martin. Pronto, este robot empieza a demostrar un comportamiento no convencional para un robot que en este universo de Asimov, pues a priori los robots, bueno, tenían cierto comportamiento inteligente, pero no tan creativo. Pero este robot, pues muestra creatividad, es curioso, pues es algo fuera de lo común, y esto llama mucho la atención de la familia que acoge al robot. Y en cierta manera, pues es en el punto en el que estamos ahora, ¿no?, en el nivel uno, estamos casi todos en el nivel uno de la transformación artificial, donde, bueno, pues lo mismo, de repente hemos descubierto una inteligencia artificial generativa, porque a día de hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, mayoritariamente estamos hablando de generativa, aunque es verdad, porque en el mercado y en aplicaciones prácticas hay muchísimos más tipos de inteligencia artificial, el machine learning, que podemos llamar más clásico, está mucho más utilizado en muchos sectores y tiene aplicaciones muy brutales, pero lo que ha llamado la atención, ¿no?, el hype que está habiendo actualmente es que la IA generativa, tanto de imágenes como de texto, ¿no?, tanto los modelos de difusión más de imágenes como los LLMs de texto, han demostrado capacidades creativas, lo cual, pues, ha sorprendido a la sociedad, ¿no? Y es donde estamos aquí, sorprendido, ¿no? Nos hemos encontrado ese Andrew, robot Andrew, que era curioso, que era creativo, pues ahora tenemos IAs que son curiosas y creativas y estamos viendo casi qué narices hacer con ellas, ¿no? Es un momento muy interesante. También, disclaimer, pues muy seguramente, no sé si eso os pasará a vosotros, yo en mi casa somos muy de hablar de inteligencia artificial, estamos muy metidos todos, pero cuando vas al mundo real te das cuenta que a día de hoy, pues al 99% de la población humana le da exactamente igual la IA, en el fondo, como le ha dado igual Internet, es verdad que luego le ha dado posibilidades y eso a todo el mundo le gusta, pero como está todo muy integrado, luego en un día a día en el que tampoco eres tan consciente de si estás usando Internet, de si estás utilizando algo con IA, porque ya tenemos aplicaciones con IA desde hace mucho tiempo, ¿no? Google Fotos, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial ya para hacer una clasificación de fotos desde hace mucho tiempo y hay muchos productos que utilizamos que utilizan la IA, pero que el usuario no tiene ni por qué saber, que también es algo interesante. Hay una cosa que también a veces se dice, ¿no? Pues como si conocéis o si conoces el Hype Cycle de Gartner, casi todas las tecnologías tienen un pico de hype, ¿no? Empiezan a funcionar, de repente eso se ve que es algo nuevo, se genera un pico de hype y sube mucho, mucho, mucho lo que se habla de esa tecnología y por lo general después de ese pico de hype caen drásticamente, pues a un pozo casi de la muerte, las que, del cual algunas tecnologías son capaces de ir subiendo poquito a poquito y ya se posicionan donde tienen que ir. Pues habla mucho, ¿no? También de que la IA generativa, la IA en general, está teniendo un hype, Que probablemente se desplome, veremos un poco con lo que pasa. Muy seguramente, yo estoy seguro que va a pasar un poquito el hype, pero creo también por otro lado que pues esta sería prácticamente la quinta, sexta ola de la inteligencia artificial que empezó ya por los años 60, por decirlo así, y es cuando en el momento que ya empieza a consolidarse la inteligencia artificial y aparecer cosas muy interesantes. Ahí por los 60 es cuando se crea el concepto de perceptrón. Perceptrón es la forma en la que se empieza a simular el comportamiento de una neurona desde el ámbito de la computación y que se empieza a jugar con ese concepto para desarrollar modelos que desarrollan algo de inteligencia. El perceptrón luego evoluciona todo lo que han sido los modelos de redes neuronales que bueno, que durante un tiempo fueron utilizados porque tenían una serie de desafíos, pero las redes neuronales son la base de lo que a día de hoy se llama deep learning, son redes neuronales súper profundas con muchísimas neuronas y muchísimas conexiones entre ellas y que es la base de casi todo lo que estamos viendo a día de hoy de inteligencia artificial. Lo que voy con esto es que bueno, que la inteligencia artificial ha sufrido sus idens y sus venidas bastantes veces, ha tenido sus ciclos de hype, lo seguirá teniendo, pero ya es una tecnología que empieza a estar consolidada, que ya ha tenido esos reveses y aún así ha sido capaz de ir para adelante. Estamos también en un momento donde la inteligencia artificial generativa ha generado tanto revuelo que bueno, como dice algún artículo que es que es un martillo y nadie sabe qué es y qué no es un clavo, queremos abordar con la inteligencia artificial generativa absolutamente todo y tiene sus retos. Por ejemplo, si a cualquier generador de imágenes le preguntas oye, hazme una imagen con exactamente siete elefantes y a lo mejor te saca ocho o te saca cuatro. ¿Por qué? Porque todavía está lejos de comprender perfectamente lo que le queremos pedir y cómo representarlo. Eso sí, las imágenes, por ejemplo, que generan los generadores de imágenes son muy interesantes, son muy bonitas, muchas veces sorprendentes, pero la inteligencia artificial generativa todavía no es capaz o no en todas las situaciones de darnos exactamente lo que necesitamos. Y también, por ponerlo en contexto, lo que más utilizamos es que ChatGPT es una pequeña parte, un universo de LLMs, de Large Language Model, que son modelos que son capaces de generar lenguaje, que en su mismo son un subconjunto relativamente pequeño en todo el mundo de la IA generativa, donde también tenemos los modelos de difusión de generación de imágenes y muchas otras cosas. Y eso, la IA generativa, está dentro del ámbito del aprendizaje automático, que también, tiene un montón de otras cosas, tiene visión por computador, que es casi todo lo que soporta, todo lo que son los sistemas más de robóticos, sistemas industriales, que son capaces de detectar si una pieza está bien hecha o no está bien hecha, si una fruta es de un color o no, o la visión por computador también permite tener la base de referencia de cómo se tiene que mover luego un robot en un espacio. Están todos los sistemas de clasificación, por ejemplo, lo que os decía antes, de Google Fotos utiliza un clasificador para decir si esta foto aparece tú o aparece tu hijo o aparece tu mujer y con eso luego facilita la búsqueda. Hay otro mundo muy grande en sistemas de recomendación. De hecho, mi anterior empresa, Brain Season, estaba totalmente apalancada en los sistemas de recomendación. Y todo esto, lo que es el machine learning, aprendizaje automático, está dentro de lo que llamaríamos mundo de la inteligencia artificial, donde también hay inteligencia artificial simbólica, donde hay un montón de otras cosas, como el PageRank de Google, que también utiliza algunas cosas que están dentro de la inteligencia artificial, procesamiento, lenguaje natural y muchísimas otras cosas. Esto lo cuento para dimensionar, que al final estamos como muy obsesionados con algo que es el 0,1% del universo que hay dentro de la inteligencia artificial y es verdad que ahora es como lo más mainstream, lo más llamativo, lo que sale más titulares, pero que hay muchísimas más cosas. También es verdad lo que más dinero se está llevando seguramente, pero eso es otra peli. Seguimos con la historia del robot Andrew, ¿vale? La familia Martin reconoce y fomenta la unicidad de Andrew, que aprende a crear hermosos trabajos en madera y llega a ganar dinero con sus creaciones, lo que finalmente le lleva a ganar su emancipación legal de los Martin. Es decir, ya tenemos este segundo punto, un robot que vive de sus propias creaciones y que se emancipa, que se independiza, lo cual en el libro plantea un montón de cuestiones éticas y sociales, ¿no? Porque, claro, al final, cuando una tecnología suele ser de alguien, ¿no? Que la tecnología sea a sí misma es complejo, ¿no? Bueno, pues lo mismo, mola, porque te hace pensar que a lo mejor algún día llegamos a tenernos que plantear estas cosas. Y aquí estaríamos pues lo que llamamos en el nivel 2 de la transformación artificial. Aquí, en este nivel 2 de la transformación artificial, llegan las primeras organizaciones que deleguen partes relevantes de su organización a algún tipo de inteligencia artificial. O bien, vas en la escalabilidad de sus procesos en este tipo de tecnologías para poder escalar de forma exponencial con respecto al número de personas. Esto es una de las grandes cosas que parece que puede traer la inteligencia artificial, que es crear negocios muchísimo más eficientes, es decir, con menos gente poder hacer más, que no quiere decir tampoco una pérdida neta de trabajo, pues seguramente surgirán muchas más otras iniciativas para hacer más cosas, porque tradicionalmente cada nueva tecnología siempre ha generado más empleo, no ha destruido empleo neto, lo que pasa es que lo ha transformado. Aquí estamos empezando a ver cosas, por ejemplo, el año pasado, bueno, en 2022 ya, Klarna despidió, Klarna es Pay Now, Pay Later, por referencia a una gran startup que ha levantado muchísimo dinero y que ha crecido mucho, pues en el 2002 Klarna despidió a 700 empleados. Y bueno, más recientemente, pues en febrero de 2024 se salía la noticia de que han creado Klarna AI, ¿vale? La inteligencia artificial de Klarna que al final es capaz de hacer el trabajo que hacían esos 700 empleados, ¿vale? Básicamente en su primer mes de despliegue ha sido capaz de comerse dos tercios del customer service, de los chats de atención al cliente de la compañía haciendo que, bueno, pues que todo funcione mucho mejor. Y esto lo hace Klarna, pero, por ejemplo, conozco muchísima gente en e-commerce, yo en e-commerce es un ámbito donde me muevo mucho, pues conozco mucha gente en e-commerce que está utilizando chatbots de atención al cliente que integran inteligencia artificial, como puede ser Octane, por ejemplo, Octane que tiene un 8 en lugar de la A, ¿no? que es muy interesante porque conecta con chat GPT y entonces tú ahí ya puedes empezar a jugar un poquito con prompts y darle un poquito de forma y tal y la gente que está haciendo esto pues me han contado algunos casos de gente que de repente tenía 6-7 personas en el servicio de atención al cliente y ahora con una que está más bien tocando los prompts y de vez en cuando respondiendo ya alguna cosa que hace falta, pues te sobra todo ese personal que lo puedes dedicar a otras cosas y por otro lado que también hay gente que ha hecho esto y ha hecho Testa B y no solo es que te esté quitando curros sino que las conversaciones atendidas por estos chats Bosconía resuelven más problemas y encima los usuarios están más contentos después de esas conversaciones lo cual es un game changer porque estás optimizando pero encima haciéndolo mejor de hecho, bueno, creo que cuando grabo esto hace unos días publicaba en Marketing for e-commerce un caso de exit también de Doctank en Pharma2Go que bueno, ahí Pharma2Go es un sitio de farmacia online de referencia que mola mucho lo que están haciendo y también cuentan cómo están utilizando esta tecnología ahí de una forma bastante eficiente. Hay muchísimas más cosas yo por ejemplo que me llevo muy bien con el equipo de Onestic y me enseñaban hace poco cómo utilizan Smarty, Smarty es una especie de Product Information Management System es un sistema que es capaz de gestionar toda la información de productos de un e-commerce que bueno que por lo general viven esa información en los RPS y otros sitios pues la coge la integra la procesa y la traslada a múltiples canales la traslada a la web a Marketplaces y a cualquier otro lado pues desde hace tiempo ellos ya están metiendo en Smarty capas de inteligencia artificial que te permite o crear o mejorar o crear descripciones de producto gracias a la inteligencia artificial me he contado por ejemplo casos como en Alehop o en algún otro cliente donde a partir de la información que tienen o incluso a partir de las fotografías de los productos casos donde los productos pues por lo mejor como en un Alehop son productos que son muchísimos productos y un poco random que son cosas muy locas muchas veces pues a partir de la propia fotografía del producto y pasándole su inteligencia artificial con varios pasos porque está montado de forma que atienda varias cosas son capaces de hacer descripciones de productos súper completas que le funcionan para SEO que le funcionan para vender mejor y que encima mantienen un tono y una consistencia que hace que tenga mucho sentido en el e-commerce lo mismo pasamos de necesitar muchísima gente a generar estas descripciones a poder hacer procesos automáticos que luego a lo mejor con una validación o con una revisión acaban estando perfectamente también me acuerdo que no hace mucho trading David Martín de Trading contaba como ellos ya desde hace tiempo utilizan Google Translate para traducir toda la información de productos a todos los idiomas ellos facturan como 500 millones en todo el mundo ven en mogollón de países pero claro no puedes estar haciendo toda la traducción de cientos de miles de productos o no sé cuántos idiomas en tiempo récord no es muy complicado pues bueno ya lo hacían antes con Google Translate y ahora están utilizando también inteligencia artificial más avanzada con cosas como lo estamos hablando pues con conexión con LLMs y demás para hacer traducciones igual de rápido pero encima mejores y encima permitiendo tener esa coherencia a tono y jugando un poquito más para dar un paso más adelante es decir esto es algo que está empezando a estar bastante resuelto también en esta línea y también en el ámbito del e-commerce pues los chicos de Enso que me encanta tryenso.com aquí bueno disclaimer que soy también me gusta tanto que soy inversor entonces aprovecho a hablar de ellos siempre que puedo me parece súper interesante ellos están creando un concepto disruptivo como es el e-commerce generativo que esto de lo que va es que cuando un usuario está en una web incluso pone una necesidad creo quiero una crema para la cara pero que sea antiacné pues no solo te lo busca o no solo es capaz de buscar la respuesta sino que te lleva directamente por ejemplo a la página del producto que corresponde y reformula reescribe totalmente la página del producto centrada en tus necesidades pues para mí es como el santo grial de la personalización que hace mucho tiempo que buscamos los marketers y me acuerdo en mi anterior compañía también buscamos eso ahora se está resolviendo con los LLMs que sí que nos dan superpoderes para generar esas experiencias 100% personalizadas no solo al usuario sino también evidentemente a sus necesidades curiosamente ahora también estamos viviendo un momento donde si estás en el mundillo startupero yo estoy muy metido ahí donde ves que las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial están un poco locas de hecho bueno en Ronda Seed las empresas de IA levantan como un 21% más o tienen una valoración un 21% más alta que una startup de otro tipo las series A es un 40% más de valoración las empresas basadas en IA que las empresas normales y en series B cuando empezan a ser grande estamos hablando de un diferencial de un 60% en valoración y a veces te parece loco pero también por otro lado cuando lo reflexionas tiene mucho sentido porque si la transformación digital que se basó en internet en lo único que pasó es que se añadió un canal de comunicación y lo ha transformado todo pues imagínate qué es lo que va a pasar con todas estas startups de inteligencia artificial cuyos casos de uso pueden ser brutales y sobre todo van a ayudar a escalar muchísimo más entonces lo que está viendo el mercado lo que está viendo muchísima gente es que la IA va a ser todavía más disruptiva de lo que ha sido la tecnología hasta el día de hoy también estamos viviendo y lo si estás metido en el mundo de la IA o te interesa todo esto seguramente los próximos meses y pocos años se va a hablar mucho de esto estamos dando un paso más adelante con todo esto y estamos empezando a hablar de agentes de IA los agentes de IA al final es un paso lógico porque el concepto de agente lleva muchísimo tiempo de hecho yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral mi director de tesis estaba muy metido en el mundo de los agentes agentes inteligentes que ya existían entonces lo que pasa que entonces la tecnología no o sea lo que era el concepto de agente era interesante es igual que ahora pero la tecnología no soportaba hacer cosas más interesantes y a día de hoy sí que estamos retomando esto pero que es un agente un agente por decirlo así es como una inteligencia artificial pero mucho más especializada en resolver un problema concreto que es capaz de interaccionar con su entorno puede interaccionar contigo como persona o puede incluso pues yo que sé entender cuál es el tiempo que hay alrededor puede estar incluso conectado a un sensor ¿vale? tiene una relación con su propio entorno tiene también como una percepción del mundo recibe entradas ya bien sean lo que sé por un API ya bien sea de voz o ya bien sean entradas conectadas con sensores lo que sea y ya sea capaz a partir de esas entradas pues realizar una acción esa acción puede ser buscar información puede ser yo que sé programar una alarma puede ser ponerse a hacer una búsqueda compleja para acabar devolviéndote algo y también tiene un almacenamiento no es capaz de acordarse de las cosas esto nos lleva a muchas cosas interesantes que van a venir desde asistentes de inteligencia artificial personales donde yo pueda decir oye mi asistente este verano me quiero ir de vacaciones a Ibiza y pegarme una buena fiesta organízamelo y que en lugar de como hacen ahora los LLM que te busca una respuesta pronto pues esa inteligencia artificial esa gente se va a poner a descomponer el problema y va a empezar a consultar y decir bueno voy a ver todos los hoteles que tengo disponibles en esas fechas en Ibiza y se va a conectar con otra gente que esté especializada en hoteles que le puede dar esa información pues cuando tiene este posteriormente lo que va a hacer es ya ver pues yo que sé qué cosas quiero hacer qué discotecas quiero visitar qué sitios turísticos quiero ver entonces va a haber estos agentes van a ser capaces por un lado de descomponer problemas grandes en problemas más concretos apoyarse en otros agentes para resolver esos problemas más concretos y a lo mejor dos días después o cuando sea volverte a ti con un plan súper bien trabajado esto resuelve por un lado varios problemas como pasa que ahora a día de hoy pues los problemas muy complejos o le ayudas a la IA a que los descomponga pues a veces le dices a ChatGPT esto me lo contó Franky mi buen amigo Franky dice oye tú dile a ChatGPT que te resuelva el problema pensándolo bien dedícale tiempo a resolver el problema entonces ChatGPT tarda un poco más pero te lo resuelve mejor pero tiene su límite bueno pues esto con los agentes va a ser un paso más allá porque ellos mismos van a ser capaces de parar este problema descomponerlo trabajarlo apoyarse en otros y demás y también nos va a llevar a un mundo donde los agentes van a poder hablar consigo mismo van a poder hablar con otros agentes van a poder hablar con humanos y entonces va a haber bueno pues multitud seguramente de casos de uso y sobre todo pues una sociedad ¿no? de donde los agentes y los humanos vamos a vivir interconectados muy interesante todo lo que viene en esta parte seguimos con Andrew seguimos con la historia del hombre el bicentenario Andrew comienza a modificar su cuerpo para parecerse más a un humano incorporando tejido orgánico y alterando su apariencia simultáneamente lucha por la aceptación social y legal enfrentando oposición y discriminación bueno muy interesante porque aquí empezamos a hacer cosas ya desde un punto de vista de ciencia ficción interesante no me voy a profundizar mucho porque da para podcast pero claro pensar que estamos cerca de un punto donde a lo mejor no un robot se va a hacer humano como es este caso pero sí donde los humanos vamos a estar aumentados por tecnología de forma que vamos a tener que incluso determinar cuál es el límite de un humano si es que lo queremos poner ¿no? de hecho hace poco ya se pasaba la primera persona parapléjica que se ha conectado a un chip de Neuralink en el cerebro y que es capaz de mover un ratón en un ordenador jugar y hacer cosas en un ordenador gracias a ese implante tenemos ya en todo lo que son prótesis y demás gente también que tiene prótesis que le ayudan a caminar a mover la mano y más pero que encima esas prótesis son capaces de hacer todavía más cosas bueno pues estamos cerca de un punto donde puede haber humanos aumentados y eso va a poner sobre la mesa muchas cosas interesantes que si alguien quiere hablar sobre ello pues que me cuente muy interesante todo ese tema pero bueno desde nuestro punto de vista lo que importa esto nos pone en el nivel 3 de la transformación artificial en este nivel 3 de la transformación artificial hay organizaciones basadas en su gran mayoría en inteligencia artificial con toma de decisiones automatizada y muy poca necesidad de supervisión humana aunque es muy relevante cuando ocurre siempre yo creo que en una primera instancia incluso llegando a este punto donde la inteligencia artificial controle muchas cosas vamos a pedir responsabilidades a los humanos por lo tanto tiene que haber una supervisión y creo que tardaremos muchísimo más tiempo todavía en que eso esté totalmente autónomo porque alguien en nuestra sociedad estamos acostumbrados a pedirle explicaciones a los humanos de hecho ya ha pasado algún caso hace poco AirCanada contaban de que un cliente de AirCanada estuvo interactuando con un chatbot con IA de AirCanada y este chatbot se inventó ya sabéis que los LLM pues se inventan cosas a veces pues de chatbot se inventó una política y luego evidentemente pues el usuario denunció porque la habían engañado y bueno evidentemente pues le ha dado la razón a este usuario y básicamente AirCanada pues tiene que pagar una multa por esto muy seguramente viviremos esa parte que habrá supervisión humana aunque la mayoría de la organización ya funcione con IA y parece muy loco pero ya tenemos muchas industrias que están avanzando muy fuerte en esta línea incluso tradicionales como puede ser la agrícola tenemos a John Deere los fabricantes gran fabricante de tractores que ya ha lanzado su primer tractor totalmente autónomo lo cual tiene mucho sentido por muchas cosas hay zonas donde la agricultura se desarrolla en grandes extensiones por ejemplo en Estados Unidos donde no hay nadie alrededor por lo tanto pues hay poco riesgo de poner algo perfectamente autónomo y donde además la escala y la magnitud de todo eso es enorme pues ahí se utiliza un mogollón de drones para controlar cultivos para ver condiciones de la tierra para ver plagas y demás estos drones a día de hoy son cámaras pero ya les están metiendo inteligencia artificial para ser capaz no solo de ver o transmitir esa información sino capaz también de determinar qué cosas están pasando incluso predecir qué es lo que puede pasar además esto se junta en un momento en el tiempo donde la mayoría y los humanos no nos queremos dedicar a este tipo de labores agrícolas y demás y son sectores que necesitan más mano de obra entonces la inteligencia artificial automatización y robótica va a ayudar mucho otros sectores pues no pues quizás no tan que la agricultura suena como más clásico hay otros que parece siempre que han estado más cerca de otras cosas pues como por ejemplo la medicina ya hay mucha tecnología pero la verdad que la medicina siempre ha estado pues muy basada también por decisiones humanas y cada vez más la inteligencia artificial es suficientemente buena como para ayudar muchísimos a los doctores humanos evidentemente siempre va a haber un doctor o al menos por ahora va a haber un doctor que tome decisiones porque es el que tiene conocimiento la responsabilidad y demás pero ya tenemos inteligencias artificiales que detectan mejor el cáncer en muchos casos que los médicos incluso inteligencias artificiales que son capaces con datos de predecir mejor el cáncer que hacer una biopsia que hace que no te haga falta una biopsia porque esa inteligencia artificial es capaz de predecirlo mejor en esta línea hay muchas cosas yo tengo otras mis empresas invertidas Tucubi muy interesante que ellos lo que tienen es como una especie de inteligencia artificial que llama por teléfono para hacer seguimiento a los pacientes que están en un tratamiento de forma que no haga falta que el médico pierda tiempo en hacerse seguimiento y se pueda dedicar a aportar más valor y esta inteligencia artificial pues es capaz de mantener conversaciones complejas porque no solo habla del tratamiento evidentemente si llamas una persona por ejemplo mayor que está sola pues a lo mejor quiere hablar ya de paso pues es capaz de mantener esas conversaciones y también tenemos pues ya cosas muy curiosas la tortura lo hablábamos el otro día pues ya tenemos el LM integrando personalización el LM personalizado donde le das un contexto de quién es la persona bueno pues un poco datos demográficos datos de interés y demás pues estos LM personalizados son casi un 90% mejores que un humano para convencer a alguien para ser más persuasivos que un humano y convencerle que ha cambiado su opinión en algo entonces bueno queda pero ya estamos viendo un poquito esos pasos también cuando te pones un poco en esta visión ya de cómo vamos hacia organizaciones en el medio plazo que ya puedan ser fully driven por ahí por inteligencia artificial pues vemos avances en distintas áreas por ejemplo en procesamiento del lenguaje natural venimos de cosas más o menos ya sumidas desde hace tiempo como es que cualquier editor de texto es capaz de corregirte la gramática los errores tipográficos y demás ahora estamos ya más o menos en una fase donde ya empieza a haber pues incluso dictados de voz a texto pues esto por ejemplo es de las pocas cosas que creo que hace medianamente bien Siri yo lo utilizo cuando voy en el coche de oye Siri mandame un correo y cuéntame no sé qué entonces al final pues ahí pues te lo pasa a texto y te lo envía y funciona relativamente bien pero ya vamos a ir hacia asistentes personales con capacidad de mantener una conversación contigo y más adelante pues ya también que ya hay algunos experimentos diálogos en tiempo real y sobre todo traducción y hay gente planteando cómo puede ser gracias a estas tecnologías que yo me vaya a Japón y que pueda interactuar con gente local hablando yo en mi idioma en español y que ellos me escuchen en japonés y al revés gracias a una aplicación del móvil a lo mejor que lo que hace es escuchar y traducirte en tiempo real y mucho más a futuro ya estamos en cosas que tendremos que ser capaces de que este tipo de tecnologías incluso pillen temas de sarcasmo y cosas más complejas pero lo mismo lo tenemos en casi todas las áreas donde ya hay algo de cierta inteligencia artificial no en visión por computador en reconocimiento de patrones en razonamiento y optimización pues hemos visto unos avances estamos avanzando muchísimo más en esta era de los LLM's y en los próximos años vamos a avanzar pues hacia algo bastante más inteligente todavía sobre todo esto me parece muy interesante un concepto que apareció el otro día en una referencia si estás viendo el vídeo te lo dejo por ahí si no lo dejaremos en la newsletter donde hablemos de esto que son los efectos de orden cero efectos de orden uno de primer orden y efectos de segundo orden en lo que tiene que ver con la aplicación de la IA en distintos sectores efectos de orden cero es bueno por lo que puedes hacer a día de hoy gracias a esto entonces por ejemplo un efecto de orden cero en cuanto a la generación de contenidos es que a día de hoy gracias a la IA el contenido es mucho más fácil y más rápido de generar de transformar y de reutilizar yo por ejemplo a día de hoy utilizo el contenido o sea la IA para que me ayude incluso en la ideación del contenido a veces incluso me ayuda a redactar alguna cosa pero también la utilizo pues para que me genere clips automáticamente a partir de un vídeo largo me genere vídeos cortos incluso que algunos de esos clips me los traduzca al inglés y parece que yo sé hablar inglés genial y no realmente pues tengo un inglés vallecano pero la IA me hace quedar muy bien vale estos son los efectos de orden cero lo que puedo hacer a día de hoy claro eso se genera unos efectos de primer orden que es lo que va a pasar gracias a esto o está empezando a pasar gracias a esto por ejemplo la cantidad de contenido gracias a esto empieza a crecer exponencialmente se empieza a generar cada vez contenido más personalizado utilizando el contexto gracias a que bueno porque se puede aplicar a escala gracias a la tecnología y evidentemente hasta que ahora siendo que el spam todavía sea peor bueno y en los efectos de segundo orden es que pues muy seguramente no hubo un planteamiento pues es que al final ya todo el mundo pase de todo lo que sea que le hagan push de contenidos e ignoremos absolutamente todo lo que veamos por ahí y cada vez volvamos a fuentes de información más confiables al final o agentes de IA que son capaces de procesar esa información y darme la masticadita o incluso el concepto de curador de contenido que cada vez es más relevante pues cogerá todavía más importancia aunque ese curador utilice IA pero evidentemente con un criterio te vas a fiar de su opinión pues estos efectos de orden cero de primer orden de segundo orden es muy interesante desde la perspectiva de donde yo aplico IA cómo la puedo aplicar hoy cómo va a cambiar eso el mundo en el que vivimos y luego cómo se va a acabar retransformando el mundo para asumir esta nueva realidad y si lo pensamos nos ayuda seguramente a posicionarnos mejor y a hacer cosas a resolver problemas o ir en la dirección hacia la que pueden ir las cosas esto tiene mucho que ver yo creo con esto de trabajar los futuros de visión hacia adelante y demás hace poco también en el podcast de Lex Friedman pasaba a Jan Lecun que es el responsable de inteligencia artificial de meta y decía un par de cosas que me resultaron súper interesantes por un lado algo que ya sabemos que los LLM están entrenados con prácticamente todo el contenido que hay en internet y te suena como una persona necesitaría no sé cuántas vidas para simplemente para leer ese contenido y no se acordaría de todo ello pero la potencia de esa IA del LLM es que tiene toda esa información a su alcance pero sin embargo también decía Jan Lecun que un niño de 4 años ha procesado más información en esos 4 años de vida que cualquiera de estos LLM y esto hace referencia a que la información textual es de un ancho de banda muy bajo aproximadamente unos 12 bytes por segundo porque una persona puede leer como unas 4,5 palabras por segundo sin embargo la información visual que es la que procesamos los humanos mayoritariamente es de órdenes de mega muchísimo mayor y eso te hace que un niño de 4 años haya procesado muchísima más información además teniendo en cuenta que el comportamiento inteligente se basa en 4 características que son la capacidad de entender el mundo físico la capacidad de recordar la capacidad de razonar y la habilidad de planificar pues los LLM todavía no están aquí por ejemplo planifican fatal no acaban de razonar los LLM son buenos en generar textos en predecir la siguiente palabra o las siguientes palabras que van a decir y a partir de ahí componiendo cosas pero no son capaces de entender por ejemplo el mundo y Jan Lecun plantea un poco que se está trabajando en cómo utilizar o cómo hacer sistemas como un LLM pero que sea capaz de procesar información visual porque eso sí que nos acercaría un mayor entendimiento del mundo y yo creo que todavía no estamos ahí pero cuando ves por ejemplo los vídeos generados por Sora la IA de OpenAI que hace vídeos te das cuenta que esos vídeos la representación del mundo del agua de cosas que pasan es súper realista y dices ostras para llegar aquí claro han entrenado determinados sistemas con información visual y esos sistemas están siendo capaces de entender el mundo entonces bueno como que vamos hacia algo que va a tener un conocimiento más profundo del mundo volvemos y seguimos con la historia de Andrew el robot del hombre el bicentenario después de vivir muchos años y ver morir a sus amigos humanos Andrew decide buscar la mortalidad para poder experimentar el ciclo completo de la vida humana sin embargo para lograr esto tiene que enfrentarse a una fuerte oposición esto es otra vez desde el punto de vista filosófico súper interesante porque parte de una gran característica del humano es que se muere la mortalidad y eso te lo cambia todo a nivel conceptual casi a nivel filosófico bueno que un robot busque esto es como ya oye quiero sentirme humano quiero vivir la experiencia humana pero bueno no me voy a meter lo que sí que nos lleva a nivel 4 de la transformación artificial en el nivel 4 de la transformación artificial tendremos o podemos tener una crisis de identidad total de la humanidad una búsqueda de un nuevo sentido las inteligencias artificiales realizan ya todo el trabajo productivo en cuerpos de robots y todo el trabajo creativo y comercial la humanidad busca nuevos horizontes porque los humanos siempre buscaremos algo esto yo lo tengo claro aquí hay muchas teorías muchas especulaciones no tenemos ni idea de la realidad pero bueno pues alguien dice que allá por 2040 estaremos teniendo una IA general algo bueno pues una inteligencia artificial con una capacidad cognitiva plena que ya aparezca en un humano y que en el 2060 pues ya tendremos lo que llamamos una IA súper inteligente que sea bastante mayor que las capacidades de un humano bueno yo creo que llegaremos ahí pero bajado un poquito más a tierra esto nos llevará a que la sociedad se tenga que plantear cosas curiosas por ejemplo Bill Gates en algunos momentos ha dicho y otros pensadores que los robots deberían pagar impuestos como los humanos y en cierta manera puede tener sentido desde el punto de vista de que si el producto interior bruto de los países o de la tierra se genera gracias a día a día gracias al trabajo de los humanos si todo ese trabajo desapareciera y lo hacen los robots pues bueno para mantener el sistema si resulta que los robots no se cargan a todos los humanos pues tendrían que ser el motor económico generales con esos impuestos y muy seguramente hay otras teorías y hay mucha filosofía sobre esto pues bueno probablemente a lo mejor esos tasas esos impuestos podrían pagar un subsidio universal para que todos los humanos pudieran tener algo que comer para que tuvieran las necesidades cubiertas y luego pues también hay mucha filosofía en un libro de Enrique Dadas que han publicado hace mucho reflexionado sobre esto me pareció súper interesante eso muy probablemente llevará a que la gente acabe haciendo cosas los humanos acarán buscando otras cosas ya vamos acabando con la historia Andrew finalmente consigue y le reconozcan como humano justo antes de su muerte y muere en paz habiendo alcanzado pues el objetivo que tenía de convertirse en humano tanto física como legalmente y aquí probablemente ya estamos pues eso en ese nivel 5 de la transformación artificial donde las inteligencias artificiales se convierten en el constructo de la humanidad capaz de colonizar nuevas galaxias y perdurar en el tiempo nosotros lo podríamos llamar a mí me gusta hablar de la nueva humanidad ellos los robots muy seguramente se considerarían simplemente humanidad muy seguramente esta es la parte pues más friki no más alejada de los negocios pero a mí también me gusta esa reflexión a futuro y me encaja mucho el pensar en cómo una IA o los robots pueden acabar siendo los herederos de la humanidad teniendo en cuenta muchas cosas no teniendo en cuenta porque la Tierra algún día se acabará la vida en la Tierra que a lo mejor es relativamente pronto por calentamiento global y estas cosas o a lo mejor es mucho más largo cuando explote el Sol o lo que sea pero evidentemente nuestro tiempo es finito lo tenemos claro sabemos que van a pasar cosas que afectan que van a hacer que los humanos dentro de muchísimo tiempo no puedan vivir en la Tierra además estamos viviendo toda la aula del New Space de sacar a los humanos de la Tierra que están también muy alineados con todo esto que al futuro como decía lo más nos permitirá ir a vivir a Marte por si la Tierra acaba siendo un terreno hostil al menos tener algún sitio donde ir o poder ir a otras estrellas como se ha soñado la ciencia ficción de toda la vida pero los humanos no somos los mejores para hacer viajes muy largos en el espacio por temas de radiaciones o por temas que podría afectarnos mucho evolutivamente y al desarrollo de nuestro cuerpo el estar en determinadas condiciones en el espacio así que probablemente cuando queremos hacer exploración espacial mucho más allá de nuestro sistema solar pues los robots y las inteligencias artificiales puedan ser una buena forma de que lo hagan siempre he pensado que es mucho más fácil que si algún día hay un contacto con seres de otro planeta en algún sitio del universo que acaben siendo robots de dos civilizaciones distintas a los que se acaban encontrando que no seres por esto de que es más fácil que los seres de carne y hueso por decirlo así o lo que tengan los que vengan en otra civilización perduren en el espacio o una paja mental enorme muy seguramente pero también me parece bonito de reflexionar trayendo toda esta tierra nosotros ya hace tiempo en Product Hackers nos colocamos en ese nivel 1 como muchas compañías dijimos tenemos una prioridad para toda la compañía de entender y aplicar la inteligencia artificial en cualquier tipo de proceso llamémosle una A First Growth Company una compañía de growth donde la IA es algo muy importante y empezamos por cosas relativamente simples una IA sea capaz de proponer y mejorar copies, textos en un experimento una IA sea capaz de generar imágenes para algún contenido que mejore los ratios de conversión y engagement que la IA sea capaz de mejorar algunos diseños de experimentos que la IA sea capaz de generar código para realizar algún experimento avanzado desde Google Tag Manager y todo esto lo hemos ido haciendo pero ya estamos pasando al nivel 2 queremos llegar antes que nadie a un punto donde explotemos nuestra base de datos de conocimiento nosotros tenemos un sistema que desarrollamos desde hace tiempo gracias un poco a la visión de Jorge y de Luis y de la compañía que queremos tener una cosa llamamos experimentos donde vayamos documentando toda la información de los experimentos ahora mismo tenemos más de 3.000 y pico experimentos en esta base de datos donde pues aparece tanto estructuras de lo que llamamos el Waytree objetivos oportunidades ideas y experimentos y un montón de contexto del por qué se plantea hipótesis y demás y luego los resultados entonces ¿qué pasa? aquí tienes un campo de cultivo brutal que por un lado experimento cuando empieza a nacer nace para facilitar el seguimiento de nuestra metodología para tener un sitio donde los growth managers puedan ir introduciendo toda esta información de forma estructural les ayuda a pensar les ayuda a encontrar esas oportunidades pero también nos permite traspasar ese conocimiento a nuestros clientes reutilizar el conocimiento para aportar más valor y más rápido a nuevos clientes de sectores donde ya tenemos esa experiencia pero claro con todo esto la IA nos permite entrenar nuestro propio modelo a partir de nuestro histórico y irlo haciendo crecer ¿hacia dónde queremos ir con esto? pues oye pues ya nos ayuda a generar documentación detallada a los experimentos bueno que a veces pues depende de documentación con mucho detalle pues bueno el peso de la documentación no tiene tanto sentido que la un humano que lo haga al final la inteligencia artificial bueno que la IA sea capaz de profundizar en análisis estadísticos ya muchas veces le subimos datos y nos ayuda a generar estadística interesante incluso el chat y PT cuando es el enterprise y modelos avanzados de que tienen hace todos estos análisis que puede subir un CSV y hace cosas muy chulas también estamos trabajando en que nos ayude esta inteligencia artificial a iterar experimentos en base a los resultados actuales y la experiencia previa y ya hacia donde estamos trabajando y lo estamos invirtiendo bastante ahí es en que la inteligencia artificial sea capaz de recomendar ideas de growth basado tanto en el conocimiento existente en abierto en internet en tal o tal pero como en oportunidades ideas o experimentos que ya hemos realizado a capitalizar a saco toda esa base del conocimiento vamos hacia un punto en el que pues seguramente un growth manager que controle muy bien de inteligencia artificial será capaz de aportar más crecimiento a una compañía con un squad completo a día de hoy bueno si estás viendo el vídeo y si no te lo cuento pongo un ejemplo de uno de nuestros compis Pablo de la cámara además nos sigue bastante los contenidos así que si nos escuchas un abrazo Pablo que eres un crack pues que el otro día internamente contaba como oye que había hecho un mockup en lápiz y papel le ha pasado la imagen a chat GPT el for enterprise no lo que utilizamos de la compañía y la ha sido capaz a partir de ese mockup darle la interfaz pero ya bien pintada y generar el HTML y el CSS el código que lo implementa entonces ostras ya tenemos alguien un growth manager que es capaz de apañarse para hacer algunas cosas sin la necesidad de otras personas diseñadores y programadores ahora si un growth manager es capaz de hacer el trabajo de un squad no significa que desaparezca el squad lo que significa que un squad de personas un grupo de personas con distintos perfiles que controlen muy bien la IA serán capaces de aportar más crecimiento a una compañía que 10 squads completos a día de hoy por lo tanto podremos ayudar mucho más eso nos lleva a una reflexión que yo llevo haciendo hace tiempo es el rol del generalista de las personas generalistas va a ir siendo cada vez más interesante porque vas a poder siendo generalista ya tener los especialistas para eso tienes la mayoría de los especialistas ya en chat GPT y si ya necesitas un especialista muy muy tope en algo pues te puedes buscar especialista pero que el generalista va a ser capaz de capitalizar muy bien todas estas tecnologías pero bueno ya voy acabando y para mí hay una reflexión que es que todo se va a reimaginar desde el punto de vista de la inteligencia artificial ahora estamos viendo como empezó a pasar en internet que se replicaban cosas del mundo real en internet pero luego no empezó a surgir cosas que tenían solo sentido dentro de internet pues lo mismo está pasando ahora estamos empezando a replicar muchas cosas con inteligencia artificial pero muy seguramente van a empezar a salir cosas que solo tienen sentido con inteligencia artificial modelos de negocio aplicaciones sistemas cosas o superpoderes cosas que solo aparecen por lo tanto todo va a cambiar y tenemos que estar como muy centrados y pensando en cómo nos va a afectar a mí me gusta hacer mucho el planteamiento ¿no? de oye ¿cómo nos imaginamos nuestra empresa en su bicentenario? como siguiendo la historia del hombre del bicentenario que va a pasar con nosotros dentro de mucho tiempo y tratar de extrapolar todo eso hacia atrás para ver a dónde llegamos y con esto ya acabo una historia seguramente pensáis algunos un poco friki de todo esto de la inteligencia artificial ya mezclado con esta historia del hombre del bicentenario con ciencia ficción robots de inteligencia artificial pero espero que bueno que si te gusta esa parte friki la hayas disfrutado también encantado de discutir de esos temas pero si no como poco que tengamos una reflexión a partir de esas cinco fases posibles de la transformación artificial cómo va a afectar tanto a los negocios como a la sociedad y que podamos ir tomando decisiones para irnos adaptando a todo esto lo dicho espero que te aporte si te gusta compártelo por ahí a saco anda que las inteligencias artificiales lo de compartir no lo lleva muy bien pero las personas sí te lo agradecería mucho hasta la próxima y un fuerte abrazo